Con una pendejada que dije. Equipo negro, ¿están listos? Listo. Son tres minutos, tres minutos. Venga. Dijimos, Narito, sí, ganamos en natación, güey. Ojalá que te saquen a la primera, pendejo. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Salen, sos cacabate, nuevo video en el canal. Y eso, amigos, como ya saben, seguimos con la tercera temporada. Comenzando con todo el chiquitín. Como ya le dan el título, el video se trata de... Si te ríes, pierdes, nuevo. Está riendo, ¿qué tal? Mira, papi, está riendo fácilmente con una pendejada que dije. Ahora, con los expertos que te traigo el día de hoy. No solo es un payaso, nuevo. Ahora son dos, amigos. Dos, que se la van a rifar. Va a estar complicado, nuevo. Yo soy serio, hiciste en el video anterior que salí rápidamente. Sí, no, mami, un chiste más o menos. Te reíste, güey. Ahora traemos el grado de dificultad más alto, amigos. Son dos payos de esta vez que nos van a acompañar en el video de hoy. Y pues, Wicho, no sé, a ver cómo nos va. La dinámica, amigos, será la siguiente. Como saben, ahí en casa está el Team Negadín contra el Team Wiching. Un equipo va a pasar principalmente. Y, ojo, esta vez cada participante da derecho a dos strikes. ¿Qué significa eso, Nogado? Que si te reyes una vez, tienes otra oportunidad para seguir participando y echarle más ganas por el equipo, amigos. Si juntas los dos strikes totalmente descalificados, te la tienes que rifar tu equipo, ¿no? Vamos empatados, vamos uno a uno. Así que aquí le dejamos la tabla como va. Así que Negadín, sin más que decir, comenzamos. Pues bueno, amigos, está a punto de comenzar el video. Y el Wiching Chaquetín ya anda practicando un poquito con el pequeño mol. Observa nada más cómo vino de serio esta vez el mol. Lo estoy entrenando antes del mol. A ver, 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 a ver. Una, dos, tres. No, güey, más, no, güey. Última ya, ya sé que te va a tener triste, enojado. Que si Olovino murió hoy, güey. El solo, el solo murió, güey. Puta, vale, vale, la cuente tres, dos, tres. ¡Vamos a ver el solo! No, ni merga. Vale, verga, el solo vino a este puto. Toda lacra, verga, camarada, solo, güey. Vale, aquí hice ahí tiro, mire. Papá e hijo. León viejo contra león semiviejo. A ver, amigos, como ya se explicó en los videos anteriores, cuando falte alguien, mi papá, con Betito, como lo conoce por ahí, será el comodín. En el video anterior, como vieron, en el equipo del Megadín Chaquetín, faltó Falcone y mi papá entró como comodín para apoyar al Team Megadín. Ahora, faltó el chino, va a entrar en el comodín con nosotros. Así que, vamos a ver qué tal nos va con nuestro comodín. Los viejos nos rezagan mucho, puta de acomodín dicen, no, no es a cabrón. Y pues bueno, amigos, como se les dijimos ahí en casa, traemos a dos expertos en la risa que se van a encargar de reír a todo el crew. Y ellos son... ¡Trompetini! ¡Y mamito! ¡Venga, papá, venga! Amigos, ellos serán encargados, ustedes tienen una misión muy importante hoy. ¿Qué crees que puede pasar el día de hoy? Traemos todo para hacerlos reír y pasar un momento genial. ¡Trompetini! Pues venimos preparados, ahí nos dijeron que son un poco difíciles, pero vamos, vamos, vamos con todo, vamos con todo. Así que ya saben, él tiene la misión de hacerlos reír, vamos a ver si rompen el récord de un minuto, va a estar muy chingón. Así que, Megadín, vámonos con el video. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos estamos a punto de comenzar el video Pero antes de eso vamos a hacer un volado Vamos a ver que equipo va a pasar primero Y de ahí tendrán un minuto para intentar no reírse Pasando ese minuto como dijimos pueden acumular strike cada jugador Se acumulan dos están fuera Pasando el minuto pasará el siguiente equipo Vengo preparado Al fin viene este wey después de cuantos videos Un aplauso a Chama Venga Chama Venga Chama Y vino en una competición donde el es muy fuerte va Donde no se ríe mira Yo no me río pero su cara de pendejo me da risa Venga Chama Voy a lograrlo Vengo a salvar este equipo Amigos aquí se va a decidir que equipo va a pasar Vale Sol Águila 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 Vale Una cosa amigos Una cosa antes de empezar Wichin Una regla más Para que no se vaya a pasar desapercibido esto Hay que ver a los payasos No hay que voltar a ver Pachiapa Para otro lado Hay que ver a los payasos Y estar al pendiente de los chistes Así como ustedes van a ser los jueces Tienen que ser legal Sí legal Aquí legal Pura legalidad amigos Así que amigos el primer equipo que va a pasar El de tía Paola Bueno equipo nosotros somos el primero Nada de reírnos Moll Por favor Solo vino Muriol Ni siquiera lo enterraron Por favor amigos Tenemos que echarle ganas Este punto se debe ir a casa Algo para decirle al equipo Motivación por favor No wey la neta wey Por mi yo en Guarrini Que me den vergazo wey Por más que me traigan a Zapillín Que me lo revivan wey No me arribo wey A Zapillín Equipo Nariz Torcida Otra Otra Aguanta 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 Esos nombres ya no Ya no wey Mira Dijimos Nariz Torcida Ganamos en natación wey Mira Mira Es Nariz de mono wey No Nariz Torcida Venga Somos buenos rivales Vamos a hacer el esfuerzo Mi equipo está apto Para no reírse Porque podemos tener La capacidad de no reírnos Ey ¿Por qué me estás? Ey Para que te empate Te empate Estoy motivado Enóquense Enóquense Para que no venga la risa Eleva tu estrés Y no te ríes Recuerden que el payaso Es un pendejo pintado Ok Ok Moll wey Es el pinche Débil Mira 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 Si está riendo El pendejo ¿Sabes qué me pone a pensar? Cáscara vieja wey Está bravo Cáscara vieja wey Ica, Ica Tú la otra vez Casi casi llegas a la Casi gando wey Ojalá pierda Bueno chavos Tenemos la ventaja Que tenemos el campeón No No se confíen en mi Somos el equipo deprimido Pero hay que echarle ganas No, no Si Tenemos un pequeño plus Contigo ¿Cómo que para mí? Ya está bien Ojalá que te saquen En la primera pendejo No Debería de ser payaso Los pendejos ya lo tienen Si wey Pero bueno chavos Dale wey Venga Venga No te preocupes wey No te preocupes Mira Vamos a ganar Si wey Lo vamos a hacer perder Padre o nalgón papi Papi Ni vas a poder Se siente muy gandallito Puro Puro Padre o nalgón Si wey Mala onda No te preocupes wey Tranquilo wey Ya Ya Estamos a punto de comenzar Aquí tenemos al buen CJ Él se va a encargar de tomar el tiempo Un minuto Leo Ni un segundo más Ni un segundo menos Legales aquí amigos Legales Así que esto va a comenzar En 3 2 1 Comenzamos Venga ¡No se va a salir! No se ríen Los Honduros somos eso Es que este pendejo solo Puta bien serio desde el rato y ahorita bien reí esto No es que ¿Por qué te ríen güey con nada? Ni gracia tienen Un strike Un strike Amigos el equipo de Huichín Chaquetín Jorge tiene el primer strike A los cuantos segundos CJ 37 segundos con 15 milésimas Se les queda un poquito más para el minuto Hay 23 segundos de por medio Así que mucho ¿Están preparados? Listo ¿Listos? Vale a la cuenta de 3 pollazos 1, 2, 3 Venga papi, venga, venga papi Vamos Todos con las palmas 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 ¡Sálgan los palmas! 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 Solo vino Solo vino Solo vino Muerto Solo vino Muerto Dale a la cuenta de 3 Seguimos con el cronómetro Confíenme que aquí te voy a tener agarrado ahí con mi jefe Ah mira ya están agarrando todos ahí Todos están agarrando ¡Sale! ¿Listo equipo negro? Venga a la cuenta de 3 payasos 1, 2, 3 2 con las palmas arriba Todos con las palmas arriba ¡Arriba venga! ¡Órale hijos! ¡2 con las palmas arriba! ¡Órale! 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 ¡Cálmate carnal! ¡Cálmate! ¡Bien! ¡Vamos a ver ahorita! ¡Tiempo! ¡Aguantado! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien equipo! ¡Amigos! El equipo negro juntó dos strikes Mol uno y Jorgeis otro Ahora es el turno del equipo naranja Vamos a ver qué tal lo hacen Ya juntaron dos Ya quedan dos que hay afuera Así que vámonos ¿Están listos Nogadincho que tienen? ¡Venga estamos listos! ¡Equipo naranja! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Comienza! En 3 2 1 ¡Comenzamos! Ya papi mejor Papi ya Como le se llama anoche papi ¿Como anoche? Si papi como anoche ¿Como anoche? Bueno No papito No Papi como anoche Como le se llama anoche papi Ah bueno Ay ¿Qué van a decir? Ah tan duro Ah Está guapo Esta palapa va a ver Vamos Ya me permite Ya me permite A ver te voy a llevar via cruzito ahorita Te vamos a presentar ¿E? Internacionalmente Ok papi dale Presentación ¡Vamos! Si caballero Niños 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 Niñas 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 Bienvenidos A este espectáculo Chau 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 100% Mexicano Minuto Minuto Pues bueno amigos estamos a punto de comenzar la segunda ronda Pero esta vez va a haber una pequeña modificación CJ Ya no va a ser un minuto Ahora van a ser tres minutos Tres minutotes Te voy a contar este chiste bien chido Había tres hermanas Una se llamaba la pedorra Una la rascolotodo Y una la moquienta Llega la moquienta Con la mamá y le dice Mamá Me Dejas Ir A una Fiesta No porque te vas a estar moqueando Llega la pedorra Mamá Me Dejas Ir A una Fiesta No porque te vas a estar pedorreando Llega la rascolotodo Mamá Venga 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 Comenzamos de nuevo amigos Entonces como les decía Tu llego la pedorra Y mamá Me Dejas Ir A la Fiesta No porque te vas a estar pedorreando Chiste que se van a la fiesta Y la rascolotodo Ya terminaba que quería ir a rascarse Y la moquienta era un panal Y la pedorra era un sapo eh Tan gordosa Es el vendejo Es el vendejo Bien Muy buena Payaso En la cuenta de tres Equipo negro se va a abandonar el tiempo Vale A la una A las dos A las tres Y entonces ya no soportaba Y la pedorra estaba bien inflada Así un gran sapo Vea Así hablaba El vendejo Palió madre ese Buena Si Si Está bueno el sapo El sapo es la tele Si Se me hace que la coche Me imagina que es el sapo Por eso perdió Porque este me va a quedar El sapo Si ¿Listo equipo negro? Listo Venga venga Dos Tres Y entonces es para Una de las tres hermanas y dice Me robaron mi bolsa Me robaron mi bolsa Y dice la moquita Porque ya se fue Porque ya se fue Y dice la pedorra No se preocupen Lo alcanzo con mi moto Fíjate que el otro día Conocí una chava Que me gustó mucho Era una gordita Así delgadita Me dejó su calzoncito Apenas Oh my god Ah borro papi Pal catorce Pal catorce Pal catorce Te dejó Que historia seca papi Un corazón para mi Nada más Pero tan gorda Tan gorda Y así hablaba Mírala Así hablaba Ah 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 Ahora reto a Jorge Mi papá Don Betito Llevan un strike cada uno Eh Quiero que me presenten a todos A mis hermanos Todos presenten a mis hermanos Y el más chiquito Caminaba así El más chiquito El mediano Caminaba así Y el más grande Caminaba así Fuimos al puerto O sea estamos en el río Después estamos en el puerto En el aguajal Y como está en la sala Pero no se notaba Que caminaba así Más chiquito Amigos Amigos Otro más que se va Del equipo Team Bichín Reto Jorge Acumuló dos extracts Por lo tanto Tiene que retirarse del concurso Nosotros quedamos Tenemos que aguantar Que somos cuatro Ese equipo naranja está completo Pero hay que aguantar 54 segundos Venga 54 segundos Venga 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 Nuevamente payasos A la cuenta de tres Una Dos Tres Y fuimos Estaba más chiquito Y estaba el mediano Pero le gustó a mi cuñado A uno de mis cuñados Le gustó Y le hablo Que se van a dar cuenta De nuestro defecto Dije más chiquito Pues voy saliendo yo Le digo Y tú me sigues la corriente Bueno Y viene saliendo más chiquito El agua Y dice Ay no En esta playa hay mucho hoyo Dice el mediano El tercero ¿Pero cómo quema la arena? ¿Cómo quema la arena? ¿Cómo quema la arena? Este Está concentrado Atándolo Atándolo Para mí Papi Este era un muchacho así De esta forma Y llega y dice Señor Cantinero Señor Cantinero Quiero un tequila Y le dice Aquí no le servimos a Jotos Y se va a su casa Pues se pone su camisa de vaquero Su pantalón de vaquero Su bote de vaquero Y su sombra de vaquero Y llega Señor Cantinero Quiero un tequila Que aquí no le servimos a Jotos Ay porque eso es lo que me dijo ¿Por qué dice que soy Jotos? Si traigo Pantalón de vaquero Camisa de vaquero Ay la vuelta pendeja No la dejé en tu final Tiempo Tiempo Bien Bien Amigos Acabó el tiempo Es turno de mi equipo Nada más queda Huichin Chaquetín La Gallina Coquena Tío Betito Y el Robocop Vamos a ver cómo se va a desenlazar este video Así que no se vayan amigos Bueno familia Ahora vámonos con el equipo naranja ¿Quién tiene un strike? Nadie Nadie Vamos limpio en una ronda Pueden descalificarnos eh En 3 2 1 ¡Comenzamos! Estaba tratado como que iban en una moto Que iban a tres agarraditos Y se empieza el de en medio Ja 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 Y le pregunta el de adelante Ja Ja ¿De qué te ríes? Ja Ja Javier se cayó Y otro chiste Venga Llega un niño así malito Y llega y le dice Papito vele a pedir un milagro a la virgencita Dice Y ya con la virgencita le dice Virgencita virgencita Te prometo ya no me ha sido una pinche grosería Dice Pero te prometo Dice que si tu me curas mi manita Dice Ya no voy a decir una grosería ¿Sale? Pero si no me curas mi manita Me voy a nojar contigo Le di la virgencita ¿Sale? Y si digo una grosería Me haces pendejo Y empieza el milagro pues ¿no? Y lo que a mí el chamaquito dice ¡Pura verga! 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 Como ven el equipo naranja El gato Ika lleva un strike Lo demás en cero Así que esto comienza en 3 2 1 ¡Comenzamos! Ay la verdad es que yo les voy a contar un chiste de esas niñas raras Estaba una vez un Jotito como yo Estaba en una cantina Y entra y dice un hombre bien guapo y dice ¡Abre la puerta! ¡Me voy a comer! ¡Tengo tanta hambre que me puedo! ¡Ya! ¡Buena el gato! ¡Buena! ¡Bueno tiempo! El gato Vlogs ya está descalificado Comenzamos en 3 2 1 Comienza Entonces entra el vaquero todo bien fuerte a la cantina y dice ¡ "'Tengo tanta hambre!" ¡¿.?! ¡Me comería un helicóptero!' y me paro y le digo ¡tup tup 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 tup! Aterrizando aterrizando tu tup 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 aterrizando... ¡Papi que no me ríes! Pero se me ríes que alguien está fácil ahorita Se me ríes que está fácil, papi Enfócala Enfócalo papi Enfócala ¡ Impactado! Comenzamos, papi si así ha pasado el balcón y que no empiece yo, papi Falcón y el dos metros llevan un strike cada uno, si acumulan uno, están fuera Comenzamos, ay este es b**** de barba, lo estamos bien, ya de ver, es de grellita ¡Los sacamos! 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 Falcón y está descalificado, si te ríes pierdes, golme un strike Comenzamos Ay no, este b**** carita de tizó que ya le... ¡Los sacamos! 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 Bien junto, amigos ¡Bien hecho! ¡Los sacamos! Amigos el equipo naranja se queda con 4, con 4 integrantes al igual que el equipo negro, esto ya se puso parejo ahora es nuestro turno de aguantar la risa, esperemos que lo hagamos bien, así que comenzamos La neta, estamos empatados en integrantes Cuatro contra cuatro Ya aguanté lo que tenía que aguantar Que la vez pasada He aguantado más amigos Así que vámonos con todo Tenemos que aguantar Así que aquí ponero Nariz torcida Nariz torcida A ver, Leonidas Listo, papi Interventor A la cuenta de tres, iniciamos Una, dos, tres Estamos con el Kevin y el Brian El viejito está vivo todavía Se mueve el viejito todavía Trae marihuana para su rodilla Qué chingado que eres Un pinche panal de la vez Papi, y este Vas al gimnasio tú, carnal No te falta un poquito más de pierna, ¿verdad? Tío, tío, tío Se aguanta Tío, se aguanta ¡No! ¡Kevin! ¡No! ¡No! Está bien, está bien Kevin Kevin Un strike Un strike, un strike Venga, tibetito tu strike Bien, bien, bien Venga, payaso ¡Es Kevin! ¡Es Kevin, míralo! Se aguanta Sí, Kevin, si puedo Tío Métame la tela, tío ¡Ah! 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 Me quedan dos minutos todavía El equipo negro Por seguir aguantando Los chistes de los payasos ¡Vale, venga! ¿Listos payasos? ¡Venga! A la cuenta de tres ¡Una, dos, tres! ¡Acción! ¡A qué se dedicarán vos! ¿A qué se dedicarán vos? Ah, eso se genera el sistema ¡Así! Sí, por eso me dicen Robocat Robocat ¿Ustedes que son que? ¡Chingados podemos reírse! Me vamos a parir Hay algún que de acá Ya murió, güey Huele como a café ¡Ah! ¡Eh! ¡Muicho! ¡Muicho! ¡Muicho mía lvlx! Ya la tiene en la punta el vuicho Digo huele a café con pan, güey ¡No! Es que en la alerta ¡sí! Huele ¡Léve! ¡Muicho! Diometito Qué güero Hueles leve, leve a café con pan Bueno amigos, Buñin Chiquitín ya tiene una estraga Al igual que Teobetito, Robocop está limpio Es el más fuerte del equipo negro Payasos, a la cuenta de 3 1, 2, 3 Papi, no lo había entendido, ¿para qué le echan a Robocop? ¿Por qué, papi? Más de un cangreón de camino No se mueve el viejito Ya que ya murió, papi Sí huele, güey Ya está preparado, ya, güey Sí huele a café con pan y está mal Ya, 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 ya Ya, ya, ya Va a reventar tu mesa, papi Es un pinche romper el hombro Te admiro, canal Te admiro No, digo en serio Padrino, vamos a ver Se fue, Tío Betito Queda todavía Guichin Chiquitín con un strike Y Robocop limpio, amigos Ya comenzamos, comenzamos, venga Ya va, esto te río ¡Alta no! ¡Alta no! ¡Me diré que son dos! ¡Vamos dos de menos otros! ¡No, pero los dos cocos míos! ¡No importa! ¡Sonte la mirada, güey! Bueno, amigo, ya solo queda el Robocop, yo un strike y un strike, güey Quedan 35 segundos 35 de muerte Se va a hacer eterno Yo me estoy concentrando en solo vino, güey Que el moh lo hizo en carne de hamburguesa, güey Se lo da para la gente Eso me mantiene así ahorita, solo vino Yo te voy a pensar lo mismo, lo mismo Sí, dale Venga, venga A la cuenta de tres Una, dos, tres Comienza ¡Ah, sí! A ver, como el otro chiste Trae el aceite para la vacata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Unta, bebe! ¡En la mitad! ¡En la mitad! ¡En la mitad! ¡En la mitad! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos, uno! ¡Comenzamos! ¡Tola! ¡Oh, rayos! ¡Eso, mami! ¡Qué guapo te mira! Y aparte de rodillote mecánica ¡Uh! Te digo, todo rodillo ¡Ay! ¡Lo deportaron, güey! ¡Ay! ¡Ja! ¿Qué deportaron? ¡Lo deportaron! ¡Bien! 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 ¡Qué chingoles son! ¡Mira que no hay ríos! ¡Sanjuditas, güey! ¡Sanjuditas, güey! ¡Sanjuditas, güey! ¡Comenzamos! Bueno, si este es Sanjuditas, este es San Diego. ¡Bueno, se gasta! ¡Esto comienza en 3, 2, 1! ¡Comenzamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tiene pelo, verdad! ¡Pata pelo, papi! ¡Ey! ¡Tiene 2 chichetas, güey! ¡38 veces a este! ¡Al fin no se ríen! ¡Mira el papel! ¡Padre santo! ¡Papita muy difícil! ¡Pero tiene un tatuaje, papi! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Arrivo! 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 ¡Para la mente humana! ¡Papita! ¡Papita! ¡Vamos a darle, papi! ¡Papita! 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 Porque el riñón, cómo está de sexo... ya tanta fuerza que estás haciendo! Este es el que, que... el que... decía que no se reía. Ya lleva un estrellito. El abrazón, se está remutando. Sí, Papi. Este también. ¡Miradlo! ¡Papita! ¡Este es la robada, papi! ¡Este es la robada, papi! Sí. ¿Quién te quiere, papi? ¿Quién te quiere? ¿A dónde está él? ¡Uy! ¿A dónde está él? ¡Jaja! Este es el que no se ríe. Estamos muy cerrados. ¡Niérditos! Este, otro, marihuana. Algo, hay algo. El niño dio, miralo papi, lo tiene seca, miralo. Ah papi, un arado en frente, bebe, bocho, miralo. Espera papi. Peinado a Enrique Peña Nieto, ve tu trampa. Peña Nieto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que te pezo tu boca, bebe, ya le estaba hablando. Qué chico, no eres papi, no reírte, bebe. Cómo le haces pepe barzo? Tres pelitos le daban. Es una gran sopanísima, bebe, ya el pelo. Se compran. Ahí viene papi, ahí viene. Uy, papi, un enorme microondas este, mirale. No puedo, me duermo. Y a este lado, yo sentía que aquí estaba ya el de papi. Vamos con este. Madre, cómo que aguanta la risa. Ya esa presión aquí en el oído, sentí calientito y rico. Y es donde ya me reí. Así que de mi equipo nada más quedé romco con un strike. Y del equipo del Team Naranja de Medellín queda cero y cero strike. Así que puede ser de ellos quién sabe romco. Confía en ti, robo. Y papi. Vamos, vamos a darle. Comienza en 3, 2, 1. Vamos. Dos aletas son las que tienen. Es el maestro Rochi. Y este pulgarcito ya se ayudará papi. Ya vino tu mamá wey, ya. Señora, su hijo. Ya wey, ya. Ya me ha hecho un ampero. Vamos a abrir mi cuello con esto. Vamos a abrir mi cuello con esto, madre. ¿Qué le decís? Vamos, papi. Ya está, ya que se vaya. Ya está. Paquito de regga, tendréis como otro. Ya. Sí. Ya. ¿Qué? Sí, papi. Sí, sí. Ya me quedó un pendejo con esto, eh. No. A ver, ya está. Si lo pusieron. Agua, madre. Conchote guacho, tío. Tu gorra gorda. Ya no da mi cabeza, gorda. Muy moluca. Ay, ya le dio sueño, papi. Ya le dio sueño. Es la agresiva. Sí, papi. Ya está sanado el veneno. Como le quitaste su gorra. Ya no quiere nada, la gorda. ¿Quién la quiere? La nena. ¡Ah! La reta. Ay, no le dio. Me gusta tu mirada, papi. Chinita y chiquito. ¿Qué? Me gusta, mamá, chiquito. Mira, te estoy sacado del alma. Dale un pedo, papi. Dale un pedo, papi. Dale un pedo, papi. No vale. Está cagado, papi. Lo cagado por fuera, 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 papi. Uy, la caquita. De la tevi, papi. ¡Aaah! 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 Traga algo. Traga el olivo, vean. Traga otra cosa, papi. Ya es tarde, papi. Ya van a la sella, papi. Sí, papi. ¡Aaah! 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 Cuéntale chiste de Tata. Un ganador. Un ganador. Un ganador. Narnamuno. Fue un, 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 un. Un, 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 un. Un, un. Un, 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 un elote. Y, 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 y le dice. ¿Qué quiere con, con, con chile? Y le dice. Sin, 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 y, y sin chile. Ya le eché, dice. Ya le eché. Que tanto se exprimirán, que dolor de vientre han de terminar esto Allá, 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 allá Para que tú le sientas la fila Allá, allá, grande Su madre Que sabrosa, papi Me cagó, papi Se cagó, papi Se le echó muy ahí Yo no estaba haciendo ahí No estaba en ese lado 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 No estaba listo Ag lire El siguiente Lelists ¡Yo en ese lado! ¡No! 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 Estuvo muy chido para... ¡No nos pusieron dificilísimos! ¡No manches! Al final Balconi lo volvió sacar. Estuvieron excelentes, sinceramente. Fieron un show increíble. Para que vieron que si te ríes pierdes no es nada fácil Cuesta mucho agarrarle la onda Pero pues trató de hacer todo lo posible Todo relax ahí para el ambiente. Todo es comedia, todo es show, amigos. Así que gracias a Babito y Trompetini que la neta se la rifaron. Payasos excelentes, amigos. Balconi. Estaban duros, pero yo fui la carta maestra ahí. Rey de la comedia, pues papi. Rey de la comedia random, pues papi. Polo, no te preocupes de la comedia que dan buenas manos. Lo que no saben que está Chacharita Show. Está Chacharita Show. Máximamente, güey. Llegado. El equipo es para el equipo naranja. Desde que empezó la temporada no había estado lesionado Y hoy sacó la casa junto con el Carrizo. Venga Carrizo, venga. El siguiente punto es para el equipo naranja, amigos. Se coloca 2-1 ante el Team Wichin Chaquetín, amigos. Muy bueno, amigos. Vamos a darle un aplauso. Venga. Venga, venga, venga. Para la gente que los quiera contratar, amigos, sus redes sociales. Me encuentran como Babito Show oficial en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Ahí me pueden seguir. Muchas gracias. Ahí estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Ahí está uno para que nos sigan. No duden a escribirle en sus redes sociales que se la vamos a dejar aquí abajo. Que bajito, que bajito. Y pues vayan, mándenle un mensajito. Se la van a pasar muy bien. Una convivencia sana con la familia. Pues no hay, Adín. Un reto más. La verdad, amigos. Arriba de la tabla otra vez. Esta vez, amigos, el equipo naranja se postula en el primer lugar. La verdad, se la rifaron muchísimo los payasos. Me tuve que concentrar demasiado para esto. Se la rifaste. Y pues bueno, amigos. Así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den notificaciones a tiempo de los que estamos subiendo aquí en Tobus Cacahuate. Es todo por, amigos. Yo soy WinWinShow. Maden Chaquetín. Babito Show. Trompetín espectacular. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Para finalizar, van a dar una promoción para un show, amigos. ¿De qué trata? Pues todos aquellos que nos manden la foto o la captura de que ya publicaron el video. Y se los... Me dan compartir. Exactamente. Le vamos a dar un 20% de descuento en todas las contestaciones que quieran en este año. En lo que viene. Venga. Así que, amigos. Ya saben, 20% de descuento si quieren un show. Así que, ya saben. Mándenle la captura. Compartan. Y síganlo en sus redes sociales. Denle me gusta ahí al video. Denle me gusta. Compartan y suscríbanse ahí a las páginas de Tobus Cacahuate. Así que, apoyen al talento chiapaneco. Así es. Así que, un aplauso para los payasitos que hicieron un show increíble. Así que, promoción. Ya saben. Vayan. 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 Vayan.